Muy bien, en el siguiente problema nos piden calcular el valor de X. Perfecto. Si es así, vamos nosotros a tener presente por la memoria que la suma de los ángulos internos en un cuadrilátero es 360 grados. Ya, entonces, solución 1. En la solución 1, profesor, estaríamos diciendo que este ángulo, este ángulo de acá, viene a ser 360 grados menos todo esto, X más 10. Listo. Entonces, la suma total, profesor, diríamos de 30 grados más 75 grados más 35 grados más 360 grados menos X más 10 grados es igual a 360 grados. Si yo veo acá, profesor, estos dos valores se anulan y aquí se sumaría 5 más 5, 10 más 0 es 10 y acá diríamos 3 más 1, 4 más 7, 11, 11, 14, 140 grados. Entonces, menos por más da menos X, menos por más da menos 10 grados. Es igual, profesor, a 0, valor 0. Muy bien. Este menos X, a ambos lados le sumo más X más X y a este lado queda X y menos X más X se anula, 140 menos 10, 130 grados. Ahí está. Entonces, ese es el valor de X. Pero esta es una solución 1, profesor. La solución 2, solución 2, nos diría lo siguiente, que para todo cuadrilátero, de esta manera, en el cual tendríamos de esta forma, diríamos, profesor, alfa, beta, gama, y esto X, el valor X es igual a alfa, más beta, más beta, más gama. Eso sería el método práctico. Y a ver, veamos. ¿Y cómo sacamos esta idea? De acá, dénse cuenta, que estos dos se van y esto pasaría a sumar. Entonces, si yo digo que 30, profesor, entonces, X más 30, 10 grados, esto, es igual a 30 más 75 grados, más 35 grados. X más 10 grados será igual. Acá sería 110, 105, 75 más 30, 105. 105 más 35, 140. 140, 140 grados, ambos lados le restan 10, y sale 130 grados la respuesta. Date cuenta que es lo mismo. Pero, ¿cómo me doy cuenta? Profesor, si esto sumo, y este valor, al anular esto, le sumo ambos lados, X más 10, esto se elimina, y acá queda X más 10. Entonces, para ser más minimizado, solo la suma de los ángulos internos del cuadrilátero es igual al externo. No hay acente a ellos. Academia Dinos, clase personalizada.